Diego Matamoros lleva un año lidiando con una enfermedad llamada espondilolistesis degenerativa. Patología que le ha obligado a regresar al hospital para someterse a una nueva revisión médica. Según los expertos, se trata de una patología crónica que se genera por el desplazamiento de una vértebra sobre otra. En el peor de los casos, dicha dolencia puede llegar a incapacitar a la persona a la hora de desarrollar su vida con normalidad. Además, la situación de los enfermos podría agravarse si la vértebra desplazada acaban atrapando la médula o alguno de los nervios que se encuentran en la columna vertebral. Sin embargo, la situación de Diego Matamoros es mucho más compleja. Tal y como ha confirmado, él además sufre un tipo de degeneración en los tejidos que soportan las vértebras. Motivo por el que ha tenido que entrar en quirófano en alguna que otra ocasión. Hace apenas unas horas, Diego Matamoros ha encendido todas las alarmas tras asegurar en su perfil de Instagram que había tenido que regresar al hospital. Información que ha dejado muy preocupados a todos sus followers. A través de dicha red social, el ex superviviente ha compartido con todos los usuarios cómo se encuentra tras haber acudido a su última revisión médica. Sin embargo, el hijo de Kiko Matamoros no tiene buenas noticias. Las cosas no van como yo querría. Diego Matamoros ha regresado al hospital a consecuencia de su problema de salud. Antes de desvelar cuál es su situación actual, Diego Matamoros no ha tenido reparos en recomendar a su doctor a todas las personas que están pasando por una situación similar. Es una eminencia en su campo, pero es más grande como persona. Para todos los que estáis pasando por algo parecido y que hablamos de vez en cuando, siempre os lo recomiendo. Cuando el doctor que tienes enfrente es algo más que un doctor, se ve la calidad humana y profesional. Ha sido en este momento cuando Diego Matamoros ha hecho saltar todas las alarmas. Las cosas no van como yo querría. Según ha confirmado, su evolución no está siendo tan buena como él y su médico esperaban. Tanto es así que, si no responde favorablemente a los tratamientos a los que se está sometiendo, el hijo de Kiko Matamoros tendrá que volver a entrar en el quirófano. Hasta la fecha, el hermano de Laura Matamoros ha sido intervenido hasta en tres ocasiones en menos de un año. Sin embargo, la última vez que Diego Matamoros tuvo que someterse a una operación para paliar su problema de salud fue el pasado mes de agosto de 2023. He pasado por quirófano y me he metido el combo de radiofrecuencia y corticoides. Como las otras veces, estoy bastante jodido, aunque hoy la pierna la tengo bien. Llevaba 10 días bastante complicados y con bastantes dolores, aseguró el joven tras su última operación. Y aunque en aquel momento aseguró que todo había salido según estaba previsto, seis meses después, Diego Matamoros ha confirmado el peor de los escenarios. Noticia que ha querido compartir con sus más de 417.000 seguidores de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!